Fíjense ustedes, queridos amigos de la aventura de la vida, lo que a mí me pasó. Esto era en la reserva africana de Mara Masai. Estaba yo pasando la noche en una tienda de campaña, porque no había sitio en el parador, en el lodge de Kikrok. Cuando yo me dirigía a mi tienda de campaña, el Masai que me acompañaba, me dijo que aquel león que acabábamos de ver, iluminado por su linterna, a menos de 20 metros de la puerta de lona de mi vieja tienda, era el famoso Hatari, un león que podía ser devorador de hombres. Me metí en la tienda, cerré como pude los podridos faldones, me enfrenté con mi sino, que era el de pasar, sin poder salir para nada, una noche entera cerca de un león, y empecé a pensar en el león y en los leones. Empecé a pensar sobre todo en esos pocos leones, esos diablos que han existido en la naturaleza, y a los que los ingleses llaman maniter, devoradores de hombres. Conté cómo nace un devorador de hombres, un viejo león que no puede cazar, un viejo león segregado de la horda, un viejo león que un buen día, cuando vive como parásito de las hienas, se encuentra en un moribundo. Y ese león, devorando al viejo Masai, al moribundo, aprende que el hombre no es tan fuerte como él cree. Aprende que el hombre tiene la sangre dulce y caliente como cualquier otra presa. Aprende que el hombre es más fácil de desgarrar que la cebra o que la antílope. Aprende que el hombre es sobre todo mucho más fácil de cazar. Y así nace un devorador de hombres. Estas cosas pensaba yo en el interior de mi tienda de campaña, mientras aquel león, a quien había visto perfectamente cuando bajé la cremallera, estaba perfectamente presente en mis pensamientos, no sólo porque lo hubiera contemplado unos segundos antes de precipitarme en el interior de la tienda, sino sobre todo porque él estaba oyendo. El león contestó con un rugido poderosísimo, un rugido que hubiera hecho temblar la tierra, un rugido que para las lonas de mi pequeña tienda era como un terremoto para un edificio de más fuerte a los lejanos leones que estaban marcando y delimitando sus territorios con su gozo. Por si esto fuera poco, el león se estaba dedicando a morderlo, se estaba dedicando a triturar con sus poderosos molares, con sus poderosas muelas carniceras, alguna vegetación reseca que había en las acacias enanas, en las pequeñas acacias que crecen en aquella sabana de Mara Masai, de Kikoroko. Entonces era para mí muy difícil, diríamos que imposible conciliar el sueño. Se estaba apoderando de mí el miedo, el pánico. Ciertamente todavía podía permitirme el lujo de pensar, todavía podía permitirme ese lujo tremendo que desaparece cuando estamos en las situaciones límite de hacer funcionar las neuronas de mi cerebro. Estaba pensando con un león presunto devorador de hombres muy cerca de mi tienda de campaña. ¿Y saben ustedes lo que pensaba? Pensaba en algo que nunca me he explicado muy bien. En las estadísticas, en los anales de la historia africana, en los anales de la colonización, del moderno no turismo de la naturaleza, de la caza fotográfica, no se conoce un solo caso en el que un león haya devorado a un hombre que estaba en el interior de una tienda de campaña. Esto, por una parte, me daba ánimos. Pensaba yo, ¿cuál es el carismático elemento que transforma las tiendas de campaña en una especie de buralla de China a prueba de leones? ¿Por qué razón los leones, que pueden derribar las lonas de una tienda de un simple manotazo, no se han comido nunca, según las estadísticas en las que uno puede creer más o menos, a las personas que dormían o que temblaban de miedo, como yo en aquel caso, en el interior de una tienda de campaña? Y pensando en las tiendas de campaña y mirando las lonas podridas, bamboleantes, movidas por el viento de la vieja tienda que me alojaba, empecé a acordarme de un famoso matador de hombres. De un matador de hombres tan importante que ha pasado a la historia con el nombre del matador de Quima. Quima Killer, le llaman los ingleses. Un león que él solo, o ayudado por lo visto por un escudero, es decir, por otro león, dio muerte a 19 obreros del ferrocarril del Sabo. De un león que él solo, o ayudado, como les digo, por un segundo león, que eso nunca se llegó a saber de todo, fue capaz de paralizar la construcción del más importante ferrocarril africano que estaba construyendo el imperio británico en la época de su máximo auge, a finales del siglo pasado. Estaba pensando yo que si el famoso matador de Quima fue capaz de devorar nada menos que al superintendente del ferrocarril de Uganda en el interior de un vagón herméticamente cerrado, de un vagón de madera y de hierro, ¿cómo podía confiar yo en las lonas de mi vieja tienda de campaña? Y Webner relató todos estos hechos al famoso coronel Patterson, que es el que en su libro clásico que lleva el título The Maniter of the Sabo, escribe esta historia que yo les he contado y escribe sobre todo esta historia que yo estaba pensando, que me estaba destruyendo, que estaba gravitando en mi cerebro cuando yo tenía a pocos metros de la lona de mi tienda de campaña a un presunto devorador de hombres como el matador de Quima. La noche fue eterna. Tan larga, tan terrible para mí, que cuando la mañana siguiente sonó la alegre voz del boy del lodge que venía a traerme el té, el morning tea, que dicen los ingleses, fue como si hubiese hubiera abierto el paraíso. Estaba bañado en sudor. No había podido salir de la tienda ni siquiera para realizar mis más perentorias necesidades. había sufrido todos los síntomas de la enfermedad del miedo y del terror. El león hubiera podido matarme con mucha más comodidad que aquel famoso león del sabo mató al superintendente del ferrocarril. Pero afortunadamente o Hatari no era un devorador de hombres o decididamente prefería la carne de Masai a la carne del blanco. Mientras nuestra carne siga siendo un plato de figón, un plato de tercera categoría, no tengo nada que oponer a los gustos de los leones refinados.